17 en las palmas y también en el aguando Vestimenta de mi amigo Oscar, míralo ahí Con el 3 por mil Lo que está bien, corregir Continuar lo que está bien Con esta tienda, vestimenta Ya va a Oscar, vestimenta Esta tienda, vestimenta, que bueno Vestimenta, yo soy internacional Entonces, Fiblex Responde de una vez Fiblex, búsquelo En cualquier farmacia de República Dominicana Pégalo ahora Fiblex, porque Fiblex responde de una vez Ahí está el full de Fiblex Usted va, Gronena S.A. Distribuye para todo el país Fiblex, porque responde de una vez Míralo ahí, desintoxica tu cuerpo Toma la hora Fiblex, distribuye por Gronena S.A. Fiblex, ay que bueno Fiblex, porque responde de una vez Fiblex, responde de una vez Fiblex, que bueno Yo soy internacional Bueno Plaza Galería del Este Está en la San Vicente de Paul La Galería del Este La mejor plaza Galerías del Este Alquile ahora En Galerías Galerías del Este La San Vicente de Paul Y una tienda de vehículos Esta tienda El IR División de vehículos En Autopita Muerte Frente a Tricón El IR Míralo ahí Todos los vehículos que usted quiera Donde usted va a comprar Al por mayor Y al detalle Míralo ahí El IR División de vehículos Que bueno El IR Saludos para el señor Abel Y allá Fanny Quiero también decirle a ustedes Que Francis Gas Ay, 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 ay Lo que viene con Francis Eso es un palo Porque el próximo Ocho El día ocho Francis Gas Entregará un carro Para todo el país Un carro Nuevecito Francis Gas En este mismo espacio Atención Por la compra De siete galones De gas De entrega con boleto Usted va a participar En la Gran Grifa Donde puede ganar Electrodomésticos Y premios de inmediato Además del rayadito De Francis Gas Francis Gas Te da más En todas las agencias De Francis Gas En todo el país Usted Tiene la oportunidad De estar con Francis Saludos a doña Mabel La esposa Y saludos al señor Francis De parte de Arcibilla De todo el equipo de producción En vivo Jotty Internacional El programa Más agresivo De todos los tiempos Ahí está la chica Bailando Con Jotty Eso Jotty Internacional Eso Bueno Señor También quiero decir A ustedes Que este espacio Jotty Internacional Está Como siempre Tengo un saludito Especial Para una niña Que está de cumpleaños Señor director Esta niña Me imagino Que ya está listo Sara La hija De mi amigo Polo Ella cumple Tres añitos De edad Y lo está celebrando Con sus hermanitos De Tabárez Bautista Importadora Ellos son Mi amigo Lépido Tabárez El niñito Leopoldo Tabárez También De parte de su padre Polo Así que Mírala ahí la niñita Ella cumple Tres añitos De vida Ella es Sara Sarita Mírala ahí Sara Michelle Tabárez Espinal Cumple Tres años De vida Esa Esa niñita Mírala ahí Sara La hija de Polo De la gente De los tenis En el país La gente De Tabárez Bautista Míralo ahí Está de cumpleaños Y felicidades Para ella La niña Sara La niña Sara Está de cumpleaños En el día de hoy Felicidades Con el programa Yogi Internacional Eso Que bueno Bueno Sextapil Viene con su espectáculo Tremendo espectáculo Que viene con Sextapil En Jarr Café Eso Vámonos Falsa Falsa Un show Que da historia Con el más cautivador Sextapil Diez La salsa Perfecta Viernes Treinta De noviembre Nueve De la noche Boletas A la venta En The Rock Shops Y Ticker Express Contacto Ocho Cero Nueve Cinco Seis Tres Once Once Y ocho Cero Nueve Seis Ocho Seis Siete 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 Uno Invita Aunque sea por un instante Tremendo El sábado Tremendo El sábado Tremendo El sábado Tremendo El sábado Que no vienes A cuidar nuestro amor Y a vivir la pasión Que no se herve Por que no vienes To love We be together Only God Just want life It's our last Who cares What they gonna say I wanna dance In love And dance Again I wanna dance In love And dance Again Let's do it loud And make it laugh Cause baby nothing should matter tonight I miss the world And the world's most beautiful woman Modern day you have Yes Playboy to the death Yes Is he really worldwide Yes Mommy let me open your treasure chest Play dates We play mates I'm the king and snatch and queens Checkmate What you think It's a rumor I'm really out of this world Moon Luna Make women comfortable Call me bloomer Can't even show love Cause they'll sue ya But I tell them hallelujah Have a blessed day So ahead of myself Every day's yesterday Want the recipe It's real simple A little bit of old It's your open sesame Now dreams Yes Love Next Dreams Yes Love Next This would be it We'd be love We'd be together We'd be together Only God Just one life It's our love Who cares What they're gonna say I wanna dance In love And dance Again Saluditos especiales para Graviela, Graviela Sommer, que está de fiesta de cumpleaños Y yo como cada sábado visto de la tienda Exótica Exótica es la tienda que me viste de los pies a la cabeza para complementar mi vestuario ideal Exótica está en Las Palmas de Herrera, ahí mismo en el cruce de Herrera Con el teléfono 829-914-7506 Tienda Exótica Así que ya lo saben y ya comienza el momento de la música Está con nosotros Evolución en el number one de los sábados Quiero ser tu canción de este principio al fin Quiero rozarme tus labios y ser tu carmín Ser el jabón que te suaviza, el baño que te baña, la toalla que desliza por tu piel mojada Yo quiero ser tu almohada, medre donde se da, besarte mientras sueñas y vente a dormir Yo quiero ser el sol dentro, estar sobre tu cama, despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos, haré lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida, ser todo en tu vida Todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Y más allá de ese cariño que siempre me das Imagino tantas cosas, quiero siempre más Tu eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto, mi bebida preferida, el plato predivente Yo como y bebo de lo bueno, no tengo hora fija, de mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta mi fantasía, es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida, es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que decir El hombre que sabe querer, se apasiona por una mujer Convierte ese amor en su vida, su comida bebida, en la justa medida El hombre que sabe querer, sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que decir En vivo, en vivo, en vivo, en Georgie Internacional, evolución Solo Georgie puede hacerlo Lo mejor es hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que dar y pedir a la mujer Lo mejor es hacer de ese amor, lo que come, que bebe, que da, que decir Devolution, aquí están los chicos directamente desde los Estados Unidos En su gira promocional por toda la República Dominicana Bienvenidos a Georgie Internacional Gracias, gracias Cuéntame chicos, ya tengo entendido que ustedes son un grupo ya con 5 años Ya tienen una trayectoria exitosa en México, en el norte de los Estados Unidos también En Carolina Mucho, mucho sitio, mucho, mira, hasta Colombia Nosotros hemos viajado mucho, la trayectoria de nosotros ha sido un poco largo, sí Pero no, gracias a Dios, mira, venimos a promocionar el tema de nosotros Que viene del segundo CD Que se llama El Bebé El Bebé Hey, I'm feeling like a little baby right now Wow, ¿y cuál de los dos es el niño? ¿Tú o tú? Los dos No, son adultos ya Los dos Bueno, bueno chicos, pues nada, muchísimo éxito Aquí en la República Dominicana Gracias, gracias Y además tengo entendido que vienen también ya en diciembre Donde estarán tocando varias fiestas Que ya han sido contratados Claro, estaremos en diciembre con nuestra banda en vivo Gracias a la empresa Monjuere pueden contratarnos también Y mañana estamos en el Estadio Quiqueya con el equipo del escogido Estaremos cantando en vivo Que van a ser, van a tocar en vivo Desde el estadio, así es en la antesala Bueno, pues inicia la pelota Si la lluvia nos deja Creemos que sí Y ahí estarán 10 de Evolution Pero ahora aquí En Giorgi Internacional El teorema del amor no se puede descifrar así Son palabras que están Plasmadas en las pirámides de mi corazón Es un universo inmenso que aunque no parezca Es un universo inmenso que es un universo inmenso que no wanna